Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Sagitario Te paras firme frente a la situación Te pones fuerte, decidido, sin miedo, eso está perfecto El problema es que detrás de eso hay un desconocimiento importante De lo que necesitas saber para salir adelante Está muy bien la valentía, está muy bien esa vocación de permanente lucha y entrega Pero tiene que tener un sustento, no puede ser simplemente aire Entonces prepárate adecuadamente y luego los resultados se darán por sí mismos Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Sagitario Te preocupa el futuro, te angustia Bueno, somos muchos los que podemos formar parte de ese club Pero en este caso, mira, no es necesario porque tienes un futuro brillante en el trabajo Hace poco algo se ha iniciado, algo nuevo, quizá por ello tu inseguridad, tu temor Siempre lo nuevo genera una sensación de angustia, ¿no? Y qué va a pasar Pero bueno, en este caso tuyo, como te digo, la cosa está bastante bien Haz lo que sabes No es necesario reinventarte tanto A pesar de que se trate de nuevas actividades, nuevas tareas, nuevas responsabilidades Estás totalmente preparado para asumirlas Así que, confianza y nada más Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal sagitario Temes que algo esté pasando en tu relación amorosa porque tu pareja comienza a comunicarse cada vez menos Cada vez hay más silencio, más ausencia, más vacío Y ante ese vacío, pues no sabes qué hacer No sabes cómo llenarlo Porque lo que tú requieres es información Que te digan qué ocurre, qué pasa Bueno, si no obtienes esa información de manera voluntaria Habrá que arrancarla como sea Y esa forma, dialogando, pues No es novedad Lo decimos siempre Lo que pasa es que a veces En el amor podemos ser grandes Pero nos portamos como niños, ¿no? Con ciertos engreimientos que no tienen sentido Como pequeños consentidos Entonces, bueno Hay que quitarse esa actitud Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el hombre Del signo zodiacal sagitario Parece que estás con mucha actividad Mucho esfuerzo Y no le puedes dedicar a tu pareja El tiempo que necesita y merece Esto, por supuesto, tiene solución Es simplemente cuestión de Llegar a un equilibrio En tus actividades En tu agenda En tu día a día Para que el amor También tenga lugar Caso contrario Ya tú sabes Puedes perderlo No estás aún En una situación Límite De tal naturaleza Pero tampoco hagas cosas Para estar ahí Sería absurdo, ¿verdad? Muchísimas gracias 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 Gracias.